Esta es la denuncia interpuesta por un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha denunciado al Ministerio del Interior, tras realizarse en el aeropuerto César Manrique Lanzarote el pasado 11 de julio de 2023, una evaluación europea en la que, al parecer, se pudo cometer algún tipo de engaño o fraude con el objetivo de que por parte de los evaluadores europeos se emitiera un informe erróneo al Consejo Parlamento Europeo. El asunto se centraliza en el puesto de frontera de la zona Schengen del aeropuerto, la de llegada de pasajeros procedentes de países externos a la Unión Europea, donde pasan control de pasaportes y se sella la primera llegada a territorio europeo. Ya en noviembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea había instado a las autoridades españolas a subsanar las deficiencias en varios aeropuertos españoles, y el 13 de julio de este año se produciría la inspección sobre dotación en esta sección policial del aeropuerto. En el caso del aeródromo de Lanzarote, en el informe europeo se recomendaba que se aumentara urgentemente el personal encargado de realizar inspecciones fronterizas, por lo que el pasado 13 de julio la delegación europea encabezada por Eleonora Elizabeth Berger se encontró con que había 25 policías nacionales en vez de los 7 habituales. Según la denuncia, existen cuadrantes de servicios que se pueden comprobar y que acreditarían lo descrito. Según el agente denunciante, el problema es que de esos policías solo un tercio está destinado al aeropuerto y el resto hacen trabajo en otros destinos dentro de la isla. La denuncia ha sido interpuesta en el juzgado número 2 de Arrecife y se está a la espera de conocer el recorrido que tendrá la misma. Este hecho, el denunciado engaño, podría tener graves consecuencias para Lanzarote ya que si la Unión Europea considera que ha habido fraude y que no se cumple con estos ratios policiales, podría retirarse el servicio de entrada a pasajeros de países terceros, por lo que se perderían los enlaces directos y serían derivados a otros aeropuertos como el de Gran Canaria. Hay que destacar que el principal emisor de turistas de Lanzarote es el Reino Unido, que envía un millón de visitantes al año, por lo que de perder este servicio sería nefasto para los intereses turísticos y económicos de Lanzarote. Gracias.